Hola, soy Ceci Boeta. En este video les voy a cantar un guapango que ya me pidieron en los comentarios y como les había dicho anteriormente, voy a estar considerando todas sus opciones y por eso escogí La Malagueña. Espero les guste este guapango tanto como a mí. ¿Qué bonitos ojos tienes? Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña, salerosa, y decir de mi hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa.